Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al videoblog de Misumiller y en esta ocasión nos encontramos en el restaurante Avantal, aquí en Sevilla, con Julio Fernández, que te quería felicitar por la continuidad con tu estrella Michelin. Muchísimas gracias Ivana. Y nada, pues vamos a hablar un poco de los platos que nos quieres presentar hoy y cómo nos vamos a enlazar con los vinos que hemos traído para la pasión. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que nos gusta, que es de comida y de vino, ¿verdad? Así que bueno, hemos preparado cuatro propuestas para que nos acompañemos solos con nuestros magníficos vinos. Y bueno, vamos a empezar por un plato frío, es un tartar de lubina, que nosotros lo acompañamos con un gazpacho de verduras asadas y un helado de vinagre de jerez y fresas. Un plato de contrastes, hay acidez, hay textura, hay temperatura negativa, hay frío y bueno, yo estaba deseando de que me contaras un poco con qué lo íbamos a acompañar. Claro, pues mira, nosotros hemos elegido este fino de bodega Fernando de Castilla, es el fino antique, es un fino en rama y lo hemos elegido para unirlo a tu plato porque bueno, siempre los vinos de jerez siempre son ideales para este tipo de productos como son los crudos y semicrudos y además pues para unirlo con ese helado de vinagre porque al tener un acético tan bajo pues le viene genial al plato, la verdad. Bueno, la siguiente propuesta Giovanna que os hemos hecho, os hemos traído es un pescado, un plato de parga, que nos gusta especificar que nosotros el pargo que utilizamos pues es principalmente hembra, las características de la hembra y del macho son muy distintas. Te lo hemos acompañado con una elaboración muy conocida que son las espinacas con garbanzos. Nosotros hemos hecho un licuado de espinacas y una vez que tenemos las espinacas licuadas las hemos mezclado con el aderezo típico, con el ajo ya tostado, con el comino, con el orégano, con el pimentón, entonces en esa crema cuando la hemos cambiado la textura realmente a lo que es la elaboración tradicional de las espinacas. Y luego pues hemos hecho un caldo, hemos hecho un cocido de garbanzos en el que una vez que lo tenemos hecho hemos sacado el garbanzo y hemos hecho una espuma con esos garbanzos, tiene ese toque de jamón, de pollo y demás y lo hemos metido en un sifón para que el garbanzo, la presidencia en boca sea rápida. Así que bueno, estoy deseando a ver qué me ofreces. Pues mira, yo te he traído para este plato pues un godello de Valdehorra, se llama Pesata Portela y es de la bodega Valdecil. Y bueno, este este godello está fermentado en barrica y sobre elías. ¿Por qué lo hemos leído? Pues bueno, nos viene estupendamente las sensaciones vegetales que tiene con la crema de espinacas que tú nos has puesto y por otra parte esa esencia y esos recuerdos que tiene de la madera pues también nos vienen estupendamente con la espuma de garbanzos. Seguro, y además con la fuerza que tiene el pescado. Un vino muy fresco, muy untuoso y con el plato genial. Qué bueno, continuamos. Venga, vamos a continuar con el segundo plato. Sí, sería, bueno, en este caso estamos en temporada, ahora mismo en concreto de otoño y bueno, nosotros lo que es la caza y las setas pues ahí pues morimos. Hemos hecho un puré muy especial de patatas especiadas que llevamos. Nosotros los purés de patatas los hacemos dentro de una bolsa de vacío, ponemos la patata cruda y en este caso le hemos metido aceite de oliva virgen extra, sal y especias. Luego hemos asado berenjena, berenjena asada, le hemos sacado la pulpa y hemos hecho un puré con esas berenjenas asadas. Y luego pues utilizamos la seta de temporada. En este caso pues lavamos como la temporada según empieza hasta que va evolucionando, van cambiando los tipos de setas de los que disponemos. En este caso tenemos níscalo, tenemos angula de monte y tenemos trompeta. Y por último en sala, en el momento del servicio, tenemos este caldito caliente de la cebolla dulce tostada e infusionada en el consomé. Qué rico, pues mira, me parece estupendo, yo no me voy a quedar corta y bueno pues te voy a presentar samaruco, que en este caso pues es la añada 2013. Y bueno, el samaruco es de Bodegas Luis Pérez, de aquí de Cádiz. Y la verdad que es un vino muy complejo, es un vino con mucha estructura, un vino muy goloso y que tiene infinidad de matices, la verdad. En este caso, bueno, vamos a enlazarlo con tu plato porque bueno, tiene una, también con las setas, pues tiene el vino unos matices muy profundos a grafito y trufa, con lo cual pues me parece que con las setas es estupendo, con lo cual al final va a ser una simbiosis pues estupenda entre el plato y el vino. Magnífico conjunto, qué bien suena, qué bueno. Pues bueno, ya hemos llegado hasta aquí a este punto y vamos a endulzarnos un poco, ¿no? Vamos a endulzarnos un poquito. Vamos a endulzarnos un poco con la última de las propuestas y en ese caso pues hemos hecho un bizcocho de plátano con un cremoso de chocolate, una crema inglesa que es una natilla y toffee, un café, un toffee es un crujiente de café y caramelo. Entonces, bueno, ahí hay mucha potencia también, hay sabor, hay densidad, hay grasa y bueno, estoy esperando a ver qué nos propones. Pues mira, pues te traigo el Sequé, que es un monastrel dulce de Bodega del Sequé. Es un proyecto que tiene Juan Carlos López de la Calle en Alicante, que lo conocemos más por sus vinos de Artadi. Y la verdad que es un vinazo, es un vino dulce estupendo y con el postre pues viene genial, porque la verdad que tanto el vino como el postre son una bomba. y la expresión frutal que tienes, que es todo fruta, fruta madura y mucha estructura también, mucho cuerpo y es un vino dulce pues que con el postre no tenemos nada... Yo creo que es una buena forma de terminar, sin duda. Qué bien, pues nada, esperamos que os haya parecido la propuesta atractiva, tanto en vinos como en los platos y bueno, aquí os esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!